Málaga muestra en París convicción y ambición en su candidatura a la Expo Internacional 2027. El alcalde de la ciudad andaluza, Francisco de la Torre, señaló una dura competencia con los otros cuatro rivales, San Carlos de Bariloche, Minnesota, Puket y Belgrado, aunque confía en el proyecto ganador de Málaga por su temática, sus atractivos culturales y la experiencia de país en la organización de exposiciones. Sabiendo que tengo muchísimas razones, como he explicado, pero sabiendo que también otros países van a moverse porque todos van a pensar que lo suyo es muy importante, pero creo objetivamente que si analizamos la temática, la nuestra gana y en las demás cosas creo que también ganamos y la unidad la vamos a mantener, estoy convencido. El Palacio de Congresos de la capital francesa ha acogido la primera evaluación de 30 minutos de la candidatura La Era Urbana hacia la Ciudad Sostenible, la cual ha contado con una unidad de acción entre distintas administraciones de España, tal y como confirma la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El apoyo del Ministerio y del Gobierno a que esta candidatura sea una realidad es firme y vamos a estar trabajando como sea necesario y de todas las formas posibles. La provincia de Málaga quiere añadir a la lista de sus reclamos la posibilidad de visitar la Expo Internacional, prevista del 5 de junio al 5 de septiembre de 2027 a los 13,5 millones de turistas que recibe cada año, aunque para conocer la decisión final que emitirán los delegados de los 170 Estados miembros, habrá que esperar a junio del año 2023.